Continuaremos con la relajación. La relajación es de vital importancia ya que mejora el tono muscular y quita toda tensión en los músculos que intervienen al cantar. Trabajaremos con el principio de tensión y distensión. Respiramos cuando vamos a la tensión y exhalamos en el momento de la extensión del ejercicio. El enfoque de la relajación de un cantante debe estar en los hombros y principalmente en el área del cuello, pues en el cuello se encuentra la laringe y en la laringe los pliegues vocales. Y si ésta está tensionada, absorberá esta tensión y generará difonías o molestias al cantar.